Música Buenos días chicas, bienvenidas al canal Bueno, Aynara está desayunando Ahora se está duchando, que la va a llevar al cole Perdón Y yo lo estaba haciendo Aparte de que ya le he hecho el desayuno Le estoy preparando el almuerzo Que hoy toca lacteos en el En el este, en el Horario Y nada, aquí lleva quesitos y palitos Y Actimel Y nada, hoy Tenemos La vacuna con Martín La que se paga, la del Rotavirus, creo que se llama Que son dos De 93 euros Y también tengo yo cita con la Matrona Así que Nada, me voy a vestir Bueno, voy a hacerme el desayuno ahora También en un ratito Y no voy a vestir Me voy a duchar el cuerpo Que el pelo lo tengo limpio de ayer Así que me voy a duchar el cuerpo Me voy a vestir Maquillar un poquito Y ya he preparado los papeles Por aquí, que nos tenemos que llevar Por aquí está Inara desayunando Hola Ini, buenos días Buenos días Y ya tengo los papeles preparados Porque Tenemos que ir a recoger la vacuna Y lo tengo que meter En En una neverita O sea, me voy a llevar una neverita Y un bloque de hielo de estos Que tengo yo Y ahí la tengo que llevar Para que se mantenga Así que primero Quiero ir al banco Luego quiero ir a por la vacuna Y ya nos vamos Así que nada Yo os contaré Bueno chicas Pues son las 3 de la tarde Ya hemos comido Y no he grabado nada Porque hemos estado prácticamente Todo, todo A la mañana De médicos Bueno, mirad Me han vacunado a mí también De la gripe Porque A las Madres que estamos dando el pecho Bueno Vacunarse contra la gripe Para no Pegárselo pues al bebé Y eso Y nada Me han vacunado Y A Martín La han vacunado Un montón hoy Le han puesto La que se paga La del rotavirus Y le han puesto Otras Tres vacunas más Una bebida Y otras dos más Bueno De la toferina Otra de no sé qué Bueno Un montón El pobre Así que he venido Y le he dado Apiretal Que me ha dicho El pediatra Que se lo tenía que dar Bueno El enfermero de allí Me ha dicho Que le tenía que dar 0,7 De apiretal Porque ya Pesa 5 kilos 50 gramos Y mide 56 centímetros Así que Ha crecido Y ha engordado Que va muy muy bien Y nada Le he comentado Que tenía Un poquito La piel Así se quita La carita Y me ha dicho Que nada Que crema Hidratante Que la del cuerpo También mismamente Vale para la cara Y como la teniese Un poquito áspera Pues digo Por si acaso Es bueno Darle alguna crema Que ellos Recomienden En plan Pues para la cara Específica Pero me ha dicho Que la que le doy yo En la del suavines Es hidratante También Así que Que esa vale También Y que le hidrate Mucho Y Que le puede dar Decimitas de fiebre Así que Le he dado el pecho Hace ya Y se ha quedado Dormidito Mirad Pobrecito Aquí está Dormidito Y a ver Que tal Pasa La tarde Pobre Por ahí anda Inara Que ahora va a hacer La tarea Y Nada Poco más No me quiero poner Ahí Que No me da la luz Y no me veis bien Nada Yo llevo el pelo suelto Que me la alisa hoy Pero me echo Ahora mismo una coleta Porque para el pechito Ya sabéis que yo Aguento poco Y También he ido yo A la matrona Que es lo que os quería decir Me ha dicho Que tengo el El suelo pélvico Muy bajo Así que me ha mandado De hacer unos ejercicios Que tengo En una hoja apuntada Que me ha mandado Y Luego me ha medido la tensión Estoy perfecta Y luego También me ha Me ha pesado En el embarazo Llegué a engordar 69 kilos Y ahora mismo A día de hoy Peso 59 Así que perdió 10 kilitos Me ha dicho Me ha dicho también Que cuando El bebé Cumpla cuatro meses Como demanda el más Pues ya iré perdiendo más Poco a poco Así que Nada Eso me ha dicho Y os quería comentar Las novedades Del médico Que Eso es lo que Nos han dicho Así que A ver que Tarde pasa Chicas Pues son ahora mismo Las nueve Y mirad Tengo por aquí Caldo de cocido Que me sobró un poquito Así que le voy a hacer A Inara Una sopita Que se ha antojado hoy Y Voy a Bajar aquí La persiana Que ya es de noche Bueno ya es de noche Desde hace un rato Y Le voy a hacer Una sopita A Inara Yo no sé Qué me voy a hacer La verdad A lo mejor Me hago un sándwich Caliente Por no poner Fritangueo Uy Qué susto ya Como estaba caliente Pues le voy a hacer Una sopita Con los fideitos Y Y nada Los acabo Están bañaditos ya A Inara y Martín Mirad Bueno A Inara Ya se baña sola Obviamente Y mirad Aquí están Los dos Le está cuidando A ver si hay ni Sí Cuidado hija La cabecita Vale Y es que como Está así un poquito Tontito Pero no le ha dado Fiebre la vacuna A Inara Y a mí igual Estoy bien Me duele un poquito Esto oído No sé si se tendrá Algo que ver o no Pero la verdad Que ya no me duele El brazo Ni nada Así que súper Súper bien Le voy a echar Unos fideitos A Inara En la sopa Y ya os digo Que Los he bañado Hace un ratito Estaba aquí mi cuñada Por cierto Que Me ha traído Un detallito Para Martín Que es una A ver si luego Os lo enseño Si no se me olvida Es una Mantita Y Una capita De baño Súper súper bonita Con su nombre Azulita Más bonita Me ha encantado Y su madre también Que ha venido Le ha hecho Le ha traído Un regalito De Un conjuntito Muy bonito De Niki Con su pantaloncito Muy chuli Así que Súper agradecida Como digo yo Y nada Hemos pasado la tarde Y Y ahora Les hemos bañado Que ha estado También mi madre aquí Me ayuda Pues con Martín Porque claro Gente que la seco A Inara el pelo Bueno se la ha secado Ella hoy Pero se la quiero yo Desenredar O la quiero echar Un vistacito Para que No se le deje Pues con espuma Y eso Pero bueno La verdad que Ya pues eso Se baña sola Y es súper súper bien Y nada Se lo he mezclado Con bolitas La sopa Porque le gusta Así mezclado Así que nada Voy a recoger también Los cacharros del mediodía Que los tengo fregados Pero No los tenía Recogidos Mira Así que Lo voy a recoger Todo Y mañana Voy a hacer de comer Carcamusas A ver si me da tiempo Porque quiero limpiar También la planta de arriba Y No sé yo Voy a sacar una gelatina Y al aire Le voy a sacar copa De choco A ver si puedo De postre Me da un estrizón Cortar Los yogures De siempre me da estrizón Y eso Que miras Que quiero hacer Las carcamusas Que es Muchos me preguntan Que que son las carcamusas Carne De cerdo En trocitos Con chorizo Guisantes También podéis echar jamón Si queréis Y tomates Es guisada con tomate Está muy muy buena La verdad Así que eso Voy a terminar Hacer la cena Que le acabo de dar Un pecho Y le toca otro A Martín No va a tardar En quejarse Bueno Mirad Ya estamos cenando Ainara por aquí Su sopa Con copa de choco Y yo por aquí Me he hecho dos sándwiches Tostados Uno más que otro Como podéis ver Porque Martín Por aquí anda Tomando pecho Así que Casi se me quema uno Y nada Con una gelatina Y Ainara viendo Casa de locos Que le gusta mucho ¿A que sí Ain? ¿Está rica? Sí Mirad Lo que le ha hecho Mi cuñá Que es súper bonito Me ha encantado De verdad Mirad Esta es la mantita Que pone su nombre Bordado Martín Que con las estrellitas Y luego mirad Aquí está La capita de baño Preciosa Igual Igual con Martín Súper chula Mirad Azulita Es preciosa Me ha encantado La verdad Y luego Su madre Nos trajo este conjuntito Que hace tres meses Y le tiene que estar Justito Así que Se le voy a poner Cuanto antes De Mickey Mirad Los pantaloncitos Así de De cordón Y la camiseta De Mickey Bien chuli Y bueno chicas Pues nada Ya voy a despedir aquí El vlog de hoy Muchísimas gracias Por estar otro día más Con nosotros Gracias por vernos Nosotros Puedes suscribirte Y por supuesto Dejarme tu comentario Por aquí abajo Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!